Si estás atravesando el duelo por la muerte de alguien que amabas mucho, quiero dejarte una frase de la gran poeta Emily Dickinson. La leí el otro día y creo que podría servirte. Dice así, Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad. Los que son amados viven para siempre en los corazones de aquellos que los aman. Nunca olvides que el amor que le tenés a esa persona trascendió el tiempo, el espacio y ahora la muerte. En cada lágrima y cada sonrisa al recordarlo, hay una prueba irrefutable de que ese amor sigue vivo. Te felicito por tener la capacidad de amar así y por la suerte de haberte encontrado con esa gran persona que es parte de quien sos hoy. Te mando muchas fuerzas en este momento tan difícil y un abrazo grande.